Chicos, el día de ayer recibí una llamada de Estados Unidos, creo que si no me equivoco de California Quieren un pastel con dinero adentro, le vamos a meter 4 mil pesos en efectivo a un tiramisú Así que nada, acompáñenme al proceso, pero primero vamos a cobrar la remesa Vámonos, creo que me lo mandaron en Electra, si no me equivoco, entonces vámonos a Electra Bueno chicos, pues ya llegué aquí a la sucursal de Electra, así que vamos a pasar, vamos a cobrar Listo muchachos, tengo el dinero Listo chicos, aquí tengo el dinero, son los 4 mil pesos, ahora vamos a cambiar las denominaciones Porque me acaban de entregar puro billete de 500, entonces la idea es que la hilera sea muy larga Entonces vamos a cambiar, que salen denominaciones más pequeñas, vamos a meter todos los billetes, ¿sale? Vean chicos, entonces aquí ya tengo el dinero y lo que sigue es meterlos en bolsitas así Estas bolsitas son transparentes y la neta es que el tamaño es en donde entra el mero billete Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser meter el dinero a las bolsitas de esta manera Así vean Así lo vamos a hacer con todos los billetes Aquí vamos a cambiar estos de mil porque estoy viendo que no tengo billetes de 200, son puros de 100, de 500 y de 50 Entonces yo le voy a cambiar, son 2, 4, 6, 8, 10 y mil, estos mil son míos Ahorita como se hace, corrobora el dinero Entonces vamos a meter de 200, van a ser todos, 4, 6, 8, 10, mil pesos, 5 billetes de 200, ¿vale? Ok, aquí hay mil, 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 son 3,000, estamos corroborando el dinero 100, 200, 300 Eh, 400 400 ¿Qué se tiene que hacer? Y una vez que se han metido las bolsitas Lo que tenemos que hacer chicos es recortar este sobrante con una tijera Todo este sobrante de bolsa lo vamos a recortar Así tiene que quedar Ahora ya que los tengo así chicos Lo que voy a, lo que procede aquí es pegarlos Es importante que estas líneas de aquí queden muy bien Entonces se van a pegar de ambos lados De aquí y de acá también Entonces lo pegamos así Ok, lo pegamos y de esta manera vamos a ir haciendo la tira con dinero Así vean chicos Vamos a tratar de intercalar todos los billetes Es decir que vayan de 100, 200, 500 y así ¡Gracias! 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 Chicos miren aquí Y esta, les explico súper rápido Esta es una botella de Coca-Cola de Creo que de 455 mililitros Entonces lo que hago es que se limpia Se forra con aluminio Y una vez ya pegado el rollo Lo metemos Y vean, aquí con una bengala La pego de esta manera De tal manera que Y aquí está el orificio De tal manera que pueda salir Así Vean No lo puedo jalar porque esto ya está armado bien Entonces ahora lo que vamos a hacer Va a ser el orificio Que vamos a crear en el pastel Para meter el dinero Para después sellar con chantilly Vean como Y así tiene que quedar Y ahora aquí chicos Lo podemos sellar con chantilly Vean Aquí lo vamos a sellar Que no se vea Que no se note Que aquí hay dinero Aquí vamos a poner el rosa Un rosa un poquito más intenso Hola Cris Saludos desde Morelia Saludos para la gente de Morelia Michoacán Que tal tu día Muy bien Voy a lavar mi limpión Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ya lo traigo aquí? ¿Ya está apagado todo? Sí. Nada más una cosa, cuando le prendan la bengala, decís que lo levante con cuidado. Y te va a dar una sorpresa. Gracias. Quédate mucho. Bye.